Pues vámonos con más noticias, mire, la supuesta autora del tiroteo de San Bernardino declaró su lealtad al Estado Islámico, esto después de haberlo publicado en Facebook. Mire, le comento, Tashfin Malik, es precisamente esta persona de la que estamos hablando, que habría participado junto a su marido, pues difundió este mensaje en una cuenta donde aparecía con un nombre diferente. El mensaje fue publicado coincidiendo con el tiroteo, perpetrado precisamente en una de las dependencias del condado de San Bernardino, allá en California, en Estados Unidos. Tashfin Malik, junto a su marido, acabó el miércoles con la vida de 14 personas e hirió a 21 personas más. Los atacantes tenían en su vivienda 12 bombas caseras, miles de municiones, de pistolas y también de fusil y cientos de herramientas para fabricar artefactos explosivos. Todo un arsenal de guerra lo que tenían estas personas en sus domicilios. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.